Es un nuevo compromiso en el cual desde la Escuela para la Innovación Educativa vamos a avanzar sobre un aspecto muy fundamental dentro de nuestros jardines de infantes municipales incorporar y continuar formando a docentes especialmente en este pensamiento que para nosotros es fundamental que tienen que ver con el manejo de estas tecnologías digitales y en especial con la robótica educativa. La Escuela de Innovación nace hace 25 años con el propósito justamente de apoyar y sostener un sistema educativo en el cual en particular la educación inicial representa para nosotros un objetivo. Por ese motivo dentro de la oferta de nuestra Escuela para la Innovación Educativa está la licenciatura en Educación Inicial, donde cientos de docentes provinciales de Educación Inicial se han formado. Hoy, a través de este acuerdo, más de 300 docentes de los jardines municipales van a tener la oportunidad de trabajar con el equipo técnico de la Escuela para la Innovación Educativa y avanzar en nuevos horizontes que hoy ya son innegables. La inteligencia artificial, el pensamiento lógico digital, la robótica educativa forman parte de nuestras vidas. Por lo tanto, que a través de lo lúdico, a través del juego, nuestros niños y niñas puedan aprender a utilizar estas nuevas tecnologías desde un celular, una tablet, una computadora, realmente es el camino que nosotros debemos marcar. Por eso, nuestra universidad hoy nuevamente se compromete con nuestra Intendencia de la Ciudad Capital para continuar este camino y que hace poco también hemos estado trabajando sobre ámbitos diversos, como diversa es la realidad que todos los días se debe gestionar.